La coca, Charlie sufrió un accidente y se encuentra internada en terapia intensiva. La famosa actriz argentina está internada en terapia intensiva producto de un accidente doméstico y la noticia preocupó a todo el ambiente artístico. Isabel, la coca, Charlie se cayó en su casa y producto del golpe, se fracturó la cadera izquierda. Al ser llevada de urgencia al Hospital de San Isidro, Buenos Aires, la actriz fue operada el domingo por la tarde y pese a que la intervención quirúrgica se complicó, ella evoluciona favorablemente. La reconocida actriz sufrió un accidente doméstico que obligó a que sea internada y operada de urgencia. Su hija Isabelita fue quien acompañó a su madre hasta el Hospital de San Isidro donde se encuentra estable y evoluciona favorablemente a la espera del alta médica para regresar a su hogar. Flor de la V, a través de una foto, homenajeó a la coca Charlie, mi pequeño homenaje a esta leyenda. La intervención quirúrgica fue considerada de riesgo dada la avanzada edad de Charlie y sufrió complicaciones durante la operación. Pero, la coca logró sortear estos inconvenientes según confirmó Carlos Monti en el programa, Pamela a la tarde, en el año 1992. La actriz también debió ser internada de urgencia tras un desmayo que, luego de varios estudios, se produjo por un tumor cerebral. Ante esta situación, Charlie fue intervenida con éxito pese a la gravedad de la misma. Sergio Dennis abrió los ojos Isabel Sarli comenzó como modelo de varios productos hasta su consagración como Miss Argentina en el año 1955. Este título le valió su participación en el concurso Miss Universo del mismo año, donde alcanzó las semifinales. Luego de esto conoció al director Armando Bo con quien entabló una relación personal y profesional que llevó al estrellato a la mujer. Ella se convirtió en la protagonista de sus producciones y ambos iniciaron con el cine erótico argentino, abriendo mercados a muchas partes del mundo. Punto. Esto, no solo popularizó a Charlie en la Argentina, sino que su reconocimiento en la época fue internacional. Gracias a todos.